Proyecto de acuerdo y épico CG06-2020, por el que se exhorta a los actores políticos para que se abstengan de realizar actos de proselitismo en relación a la propagación del COVID-19. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse el punto número 2 en el orden del día. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. De acuerdo. Consejero electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. A favor. Consejera electoral, licenciada Rita B. López Vez. A favor. Consejera electoral, maestra Carmelita Sibaja Ochoa. A favor. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Meijuay Ronájer. A favor. Consejero presidente, le informo que el proyecto de acuerdo y épico CG06-2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Aérien. Consejero electoral, maestra March 200. Ageno. Aaaaaah. A ko flights. Aro enablese por levantar. Aohab. employee, el dopo. Ero. ¡Gracias!